Desde luego ahora estamos pendientes de lo del volcán, se informa, ya parece que Longoyo se está serenando, aunque todavía emite ceniza. Estamos muy pendientes de todo, también en el caso de los pobladores de la zona del volcán, sobre todo de Puebla, ya hay brigadas de la Secretaría de la Defensa ayudando en limpieza por la ceniza, ya hay un plan con ese propósito. Además de estar pendientes para estar revisando las vías de evacuación y la instalación de albergues cuando se requiera, se necesite, pero decirles también que no se alarmen que sigue el semáforo amarillo, fase 3. Porque hay muchas mentiras y sí le preocupa a la gente. Entonces, vamos a estar pendientes informando sobre esto y sobre otras cosas.